Bienvenida a tu nueva casa, mi vieja. Bueno, al fin vas a conocer el dos mil metros más terraza con piscina, mi vieja. Mi amor, yo sé que tú te quieres casar conmigo por toda la plata que yo tengo, pero por favor no muestres tanto entusiasmo, no seas tan evidente. No hay que hacer obvio lo evidente nunca, mi amor. ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho, Rosario Guerrero? ¿Qué te he dicho, Rosario? Vamos. ¡Ay, está bien la ropa! Alessandra, hágame el favor y dele las maletas al conserje para que las suba, ¿sí? Está bien, don Emiliano. Gracias. Para servirles, señorita Rosario. Vamos. ¡Vamos! La vista está muy bonita. Qué bueno que te gustó, porque si no te la mando a quitar. Tu apartamento está muy bonito, mi amor. Nuestro apartamento, mi amor. Nuestro apartamento. Ajá. ¿Entonces conocemos el resto o qué? Más tarde, creo que ya, por ahora es suficiente. Ya, me muero, me muero la mitad. ¿Qué, entonces, qué quieres? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres tomar algo? Descansar. Ay, sí, tengo seta. ¿Eh? Sí. ¿Con qué quieres? ¿Es raseosa? Refresco. Refresco. Ok. Refresca, que yo te atiendo. No, 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 ven, yo. Yo perfectamente. Tú solo dime dónde y... La nevera, mi amor. La nevera. ¿Dónde está la nevera? Dame. Ven. Espíjate. Qué refresco que hay. ¿Tienes frutas? Sí. Las que quieras, mi amor. Sé que te fascinan. Mandé a traer todas las frutas. ¿Qué quieres? Entonces, ¿prefieres un jugo a un refresco? ¿De fresa? Puede ser. Listo. Sí, por favor. Una empleada. Sí, gracias. Ya vienen a hacerte tu jugo. ¿Una empleada me va a hacer el jugo? Ajá. Cuando no es necesario, yo lo puedo hacer perfectamente. Ah, bueno, todo lo que tú digas, mi amor. Hola, sí, otra vez. Cancéleme ese servicio de la empleada, por favor. Eso, gracias. Listo, mi amor. Es que tú cuántas empleadas tienes. No, no. Es el edificio. El edificio funciona como hotel, mi amor. Entonces, por eso puedes, ¿sabes? Subir, etcétera. Así que... A preparar ese jugo, ¿qué? Eso... Una licuadora. ¿El tampoco? Y listo. Vamos a preparar este delicioso juguito de fresa para mi reino. Mi amor, tranquilita, por favor. Sí, todo va a salir bien. Ya te dije a ti que donde me pongas yo voy a ser exactamente la misma persona. El hombre que ama a Rosario Guerrero. Y punto. Es un pedado, ¿no sabías? Ey, ey, ey. No, ¿qué pasó con mi chingo y con mi hijo, le? No, no. Si ya estás así nada más de... Te superadoro así nada más de indiferente ya. Me imagino cinco años de casados. Esto va a ser una cosa insoportable. Minus, te superadoro un chingo y un hijo de... Para más contenido suscríbete a nuestro canal de YouTube.